Se rumorea de una posibilidad de los Juegos Panamericanos, Arturo, que podría formar parte. ¿Qué sabes al respecto? Oh, no sé nada. De verdad no me han dicho nada ahora. Nada, no me han dicho nada, pero yo feliz. Si me toca, iría feliz. Lo malo es que no es fecha FIFA, entonces ahí tendría un poco de problema, pero mi posición siempre está para la selección. Se rumorea con vos y con Claudio, con Bravo, que podrían ser los que encaminen el rumbo, ¿estaría bueno o no? Sí, sería genial. Pasar fuera hasta los 50 años, ¿no?